La Administración Municipal de Sonzón tiene abierta la convocatoria para cubrir las diferentes vacantes de la Escuela de Música. Esta oferta de empleo está vigente hasta el día lunes 31 de julio. Estamos invitando a toda la comunidad, principalmente a las personas que tienen formación en música, para que se vinculen al proceso de contratación que estamos abriendo para iniciar procesos en esta segunda etapa del año en la Escuela de Música. Allí estamos necesitando un coordinador, que sea preferiblemente un licenciado en música o un músico, y estamos necesitando seis docentes para los temas de coros, cuerdas, pulsadas, música andina y tradicional, vientos y percusión. La oferta está en la página web del municipio, está en las redes sociales y la idea es que todas las personas que estén interesadas envíen su hoja de vía al correo cultura.